Quien está de celebración, también este mes de febrero cumple 16 años, es un parque muy especial en la ciudad de Valencia. Hablamos de ese centro de Bioparc. Pepa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo decimos, 16 años cumple Bioparc este mes de febrero. Pues sí, 16. Es que parece que fue ayer, porque además ha pasado rapidísimo, pero fíjate, son 16 años en los cuales hemos hecho tantísimas cosas y realmente para nosotros ha sido impresionante todo este tiempo, la verdad. 16 años, ¿cómo ha cambiado Bioparque en 16 años? Pues ha madurado realmente. Mira, esta mañana estábamos comentando también en una reunión que en la parte de arriba del cine, por ejemplo, que tenemos en Bioparc, lo utilizábamos para hacer fotografías del parque desde un poquito de una zona elevada y ahí veíamos, pues bueno, ahora subes y está completamente cubierto de vegetación. O sea, ya no se ven los viales, ya no se ven las diferentes zonas, ya se ve todo una masa verde, un parque verde, ¿no? Curiosamente hoy, como te digo, lo hemos comentado y eso es un ejemplo de parte de lo que han sido estos 16 años, ¿no? O sea, lo que surgió, pues bueno, con mucha expectativa, porque realmente es y era en su día, por supuesto, un nuevo concepto totalmente distinto, sobre todo a lo que teníamos aquí en Valencia, está ahora completamente, como te digo, asentado y además ver que se ha convertido en una referencia a nivel internacional, aquí en Valencia tenemos que reivindicar esas cosas. O sea, realmente Bioparque es uno de los mejores parques de animales que hay en el mundo y lo tenemos aquí. Y estos 16 años es un tiempo muy, muy corto para habernos convertido en ese sentido, en una institución de tal calibre. Así que debemos de tener mucho orgullo en ese sentido. Mucho orgullo. En edades humanas diríamos que está en la adolescencia. No sé si es como etapa vital de efervescencia, de querer probar cosas nuevas, de siempre estar innovando, también está pasando en Bioparque con esos 16 años, que se esté viviendo una especie de adolescencia en su corazón. Sobre todo, fíjate, yo creo que la parte de la adolescencia es la ilusión que tiene todo el equipo que está en el parque. Esa ilusión continua porque sabemos que nuestro trabajo, por una parte es muy difícil, porque estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de conservación, que estamos luchando contra el tiempo. O sea, que vemos que cada vez las especies están más amenazadas, que cada vez se incrementa ese riesgo de extinción de muchas de las especies que nosotros albergamos. Entonces, en ese sentido, es muy complicado el luchar contra eso, pero al mismo tiempo toda la ilusión de saber lo importante que es. Luego también, por ejemplo, toda la parte de la relación con la sociedad, los grupos escolares, los niños, las niñas más pequeñas, pero luego también los adultos. El saber que, de alguna manera, nosotros estamos siendo ese enlace entre la naturaleza salvaje y la sociedad, que cada vez está más separada de la naturaleza. Eso también, lo vuelvo a decir, es una gran responsabilidad y un reto muy importante. Y luego, por supuesto, también el trabajo de nuestro reto diario de ir superándonos, de ir haciendo cada vez las cosas mejor. Así que, la parte de la adolescencia, yo la resumiría sobre todo en muchísima ilusión por todo lo que tenemos entre manos y que, además, todo es de vital importancia a momento de ahora. De vital importancia, nos lo decías. Una parte importante es esa educación, ese concepto de parque educativo, ese ocio con causa, que ha sido una de las señas identificativas de Biopark desde su fundación, porque tanto para el trabajo con escolares como para cualquier persona que se acerca hasta allí, con esas exhibiciones que debemos ver, ese ciclo de la vida siempre tan rico y todo ese proceso. Es importante recalcarlo, decir que esa referencia tiene una base sólida, un pilar sólido, que es que todo es con causa. Sí, es que por eso nació realmente Biopark. O sea, no se trata de un sitio donde tú puedas ver animales salvajes, diferentes especies y demás, sino qué es lo que hay detrás. Y lo detrás siempre es esto, es la causa. Por una parte, la conservación de las especies en peligro y por la otra, sobre todo, cambiar a la sociedad. Estamos en un momento en el que lo sabemos, hemos dicho mil veces, el peligro de extinción de las especies, la pérdida de biodiversidad, lo hemos dicho también muchas veces, la sexta extinción masiva que la tenemos aquí, que ya está, los científicos ya lo tienen totalmente contrastado, viene provocada por la acción humana. Esa es la realidad. Con lo cual, la parte positiva es que está también en nuestras manos el poder revertir esta tendencia y cambiarlo. Entonces, el objetivo de Biopark con esa causa respecto a la sociedad es eso, es llegar al corazón, crear esa, al trasladar esa belleza de la naturaleza salvaje, crear esa expectativa, esa necesidad de cambio, y eso de necesidad de vamos a cuidar esto que tenemos, hacer las paces con la naturaleza. Así que esa es la parte de la causa, que nacimos con ese objetivo y cada vez, de hecho, cada vez lo tenemos más metido, más en nuestro ADN. Nos decías, 16 años corriendo contra el tiempo para esa lucha por la supervivencia de muchas especies, también contra una realidad que vivimos, que es ese cambio climático. Al final hablamos también de una adaptación de todas esas especies a la realidad climática, que vivimos en este caso en la ciudad de Valencia. ¿Cómo lo habéis notado? ¿Cómo ha cambiado? Porque, por suerte, ese parque ha crecido, nos lo decías, esa masa verde, ahora tapa el parque, pero sí que es verdad que ha habido un cambio climático importante en este tiempo. ¿Ha afectado a ese trabajo diario en Biopark? Realmente no nos afecta de una manera determinante, porque al final, por ejemplo, nosotros establecemos los protocolos por el frío o por el calor, pues bueno, cuando nos vamos a extremos de temperatura, pues obviamente tenemos que estar muy pendientes del bienestar del animal, como siempre hacemos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es estar siempre alerta por cualquier cambio brusco que pueda haber y prevenirlo, poner las medidas necesarias para que no les afecte o les afecte lo mínimo a los animales. Realmente, pues bueno, se van adaptando, igual que lo hacemos las personas. Ahora, pues tenemos momentos de más calor, tenemos momentos puntuales de más frío, aunque como está pasando este año, se va reduciendo muchísimo. Efectivamente, ya prácticamente el invierno son dos días, pero bueno, es posible que también, porque el cambio climático es lo que tiene, es posible que el año que viene tengamos, aunque sean pocos días, pues otra filomena o algún episodio de este tipo, o grandes lluvias, etc. Ese es el problema del cambio climático, esas alternancias que realmente, pues bueno, son difíciles de ir previendo, pero que tenemos que estar de alguna manera preparados. Así que, por nuestra parte, lo que hacemos es eso, es estar siempre pendientes para que el bienestar de los animales se mantenga. Cuando vienen los momentos de calor, pues ponemos en marcha el protocolo para aliviar eso, el parque además está completamente... Por ejemplo, la vegetación es una de las partes que sabemos que también científicamente se ha demostrado que es fundamental como control también, no solo por tema de CO2, etc., etc., sino para que las temperaturas sean más agradables bajo las sombras de toda esta masa forestal que tenemos en Biopark. Realmente se está muy bien. De hecho, es curioso porque en verano muchas personas, que a lo mejor están visitando la ciudad, vienen y se asombran y dicen, es que aquí se está muy bien. O sea, la sensación de estar paseando por aquí es muy agradable. Entonces, esa parte la vamos cubriendo y la tenemos cada vez mejor, de cara a los animales, por supuesto. Y luego en invierno, como te digo, pues los protocolos de cara al invierno con una alimentación adecuada, con mayor aporte calórico, cuando es necesario, por supuesto, también incluso los calditos, etc., calientes para los primates. Y luego, por supuesto, todo lo que es la parte interna, todo lo que son los cobijos, que es donde los animales pasan la noche, está perfectamente acondicionado. Fíjate, ahora que tenemos crías y que tenemos crías de especies tan sensibles como puedan ser los grandes primates, en este caso de los chimpancés, la parte interior está absolutamente adaptada a una temperatura perfecta para que estén con el máximo confort, con suelo, con hilo radiante, reforzado con radiadores, etc. Así que, quiero decir, por nuestra mano ponemos todo lo necesario para que ellos tengan el máximo bienestar. Máximo bienestar. No decía lo de los chimpancés porque hace un par de días nacía esa segunda cría de chimpancé en Bioparque, una especie en peligro crítico de extinción. Efectivamente. Además, es que nos lo tenemos que creer que esto es así. O sea, cuando hablamos de peligro crítico, quiere decir que son animales que están... Que pase algo en su hábitat puede provocar una extinción real. En ese sentido, por eso es fundamental el trabajo que hacemos desde centros como Bioparque. En este caso, es una subespecie, la Verus. Bioparque es el centro, pues bueno, con el grupo más numeroso de España. Además, tenemos también en Bioparque Fuenjirola. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestra labor es garantizar, trabajando conjuntamente con otros parques europeos a nivel internacional, trabajar para al menos garantizar que no se van a extinguir. Es decir, tener suficientes individuos, suficientes animales para decir, bueno, nosotros al menos sabemos que con esto aguantamos, para que la gente lo entienda, para incluso, en caso necesario, poder reintroducir en su hábitat. Pero para eso habría que solucionar muchos otros problemas, que eso es muy largo de explicar. Pero fíjate, es que realmente estamos hablando de especies que están al borde de la extinción en momentos en los cuales, pues bueno, todo lo que les está ocurriendo, volvemos a decir lo que hemos dicho antes, o sea, viene provocada por la acción humana. No les dejamos sitio para vivir, estamos desforestando las selvas, o bien, pues bueno, por ejemplo, para las maderas, para la minería, para la agricultura, todo es para nosotros, sin pensar en que aquello realmente es el hogar de estas especies y muchas otras, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, vamos a lanzar un mensaje positivo, está en nuestras manos parar esto. Desde Biopark ponemos este granito de arena, la conservación activa, desde un punto de vista más responsable, o sea, que sea genéticamente viable todo este grupo en el que trabajamos a nivel internacional, pero creemos o esperamos que las personas que quieran y que puedan venir a Biopark y contemplen la imagen, en este caso además de dos bebés de chimpancés con sus madres que les están, pues bueno, dando todo lo que necesitan, todo el cariño, absolutamente es impresionante, es como ver un documental en directo. El tener la oportunidad de contemplar eso, creemos que es la mejor manera de llegar de al corazón, de que realmente te plantees qué tenemos que hacer para detener esta pérdida de biodiversidad. Esa manera tan humana de querer convencernos también al corazón de los valencianos, porque con motivo de este 16 aniversario sacáis esa promoción especial donde en este caso ese aporte extra va para el animal más valenciano que existe, me lo van a permitir, más allá de alguno de dos patas, que es el murciélago. Sí, es que desde Biopark es que queremos emprender, ya llevamos varios años, hemos hecho varias campañas en este sentido y te puedo decir que vamos a continuar porque, permíteme tú también, es que parece mentira que el murciélago que está en todos los escudos de los equipos deportivos, por supuesto en las fallas de nuestras instituciones, ese murciélago que nos representa, que tenemos completamente olvidado y que además tenemos aquí en nuestra comunidad especies autóctonas que están en peligro, que están amenazadas, que no les hacemos ni caso y que esto tiene que cambiar. Así que desde Biopark vamos a ponernos o estamos ya en modo de cambiar esto, dar a conocer la importancia del murciélago, que por cierto, cuando estamos hablando, por ejemplo, en verano de las plagas de mosquitos, etcétera, etcétera, pues es un gran depredador depredador de mosquitos. O sea que va a ser un aliado nuestro en el futuro y tenemos que empezar a cambiar. Y luego, pues bueno, la promoción con causa, como estabas diciendo, en febrero, pues lo que queremos al final es también aproximarnos y que la gente venga a celebrar el aniversario con nosotros. Este año además que tenemos 29 días, igual que cuando nosotros abrimos en el 2008, también fue un año bisiesto, así que este año tenemos todo el mes con un día más, con 29, y la promoción para que la gente elija. Quien quiera venir un día es un precio único, 20 euros para cualquier modalidad de entrada de un día. Ahora bien, es necesario comprarla online, o sea, es para la venta online y mínimo el día de antes de la visita. En taquillas no se aplica, se aplica de esta manera. Y luego, quien prefiera decir, no, a mí es que con un día no tengo bastante, yo necesito mucho más, quiero pasear y disfrutar del parque, pues entonces con el pase anual que es también un precio único de 50 euros. Y siempre lo que decías, el más uno, que es el que va a los murciélagos para que nos comprometamos todos un poquito. Pues ahí están esos dos pases, esa promoción vía online, lo remarcamos, lo pueden ver también. El pase también está en taquilla, online es para la entrada de día, es la que solamente está disponible con la promoción en la web de Biopark. Pues ahí queda claro, Pepa, por cierto, nos decías 16 años siendo referente a los dos visitantes, punto también importante para el turismo, porque en 16 años Biopark se ha convertido en una de esas rutas turísticas que no puede faltar cuando alguien viene a la ciudad de Valencia, esto también es un orgullo, el saber que os habéis posicionado en las mejores guías internacionales de turismo junto con la ciudad y que habéis ayudado a que la ciudad se posicione ahí también y como capital verde europea. Efectivamente, justo es lo que te iba a decir, o sea, con motivo de la capital verde europea, que además Valencia tiene unos atributos impresionantes en ese sentido, Biopark, desde que nació hace 16 años, aportaba un plus realmente importante, porque además todo lo que es el turismo verde, el turismo de personas que van buscando este tipo de parques que les interesa lo que es la naturaleza, les interesa conocer más allá de lo que son las especies autóctonas, sino adentrarse en el conocimiento de lo que es la fauna a nivel internacional, etcétera, nos visitan, de hecho, además, directamente, o sea, ya sabes además que las visitas, por ejemplo, a los parques animales en muchísimas ciudades europeas es, vamos, como una, es imposible el no ir, o sea, tienen una historia muy importante detrás, así que vienen a Valencia y lo tienen puesto ya en la agenda que uno de los días tienen que venir a Biopark, o sea, no es solo que somos, digamos, un complemento a la visita de la ciudad, sino que a día de hoy ya somos un destino dentro de la ciudad, desde nuestro punto de vista también el aportar a lo que es la capital verde europea y todo lo que es el patrimonio verde de la ciudad creemos que también es realmente importante lo que estamos haciendo, el saber que somos uno de los mejores parques de animales del mundo que está dentro de la ciudad, dentro del cauce, o sea, lo que es el jardín del Turia, que estamos además dentro de la ciudad, que es realmente difícil encontrar un parque de las características de Biopark dentro de una ciudad como la que tenemos, ¿no? Así que estamos muy, muy, muy bien posicionados dentro de lo que es el sector turístico y además una de las cosas que nos encantan es las referencias positivas que nos dejan los turistas porque ya sabes que en España nos cuesta un poquito más hablar bien, efectivamente, a lo mejor sí que somos más activos a la hora de quejarnos, o sea, de poner una crítica negativa pero nos cuesta un poquito hablar bien, pues bueno, las críticas de los turistas son espectaculares, o sea, muestran de alguna manera esa sorpresa de haberse encontrado un parque de estas características aquí en Valencia y desde luego además muchísima gente que dice no, 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 es que yo repito, estábamos hablando hace un momento de la promoción con el pase anual, es que hay turistas que se sacan el pase anual porque se van a estar pues bueno, una semana, unos días, para poder ir varios días en el mismo viaje, porque quieren venir varios días en el mismo viaje, o sea, fíjate si es para todo este público tan importante, dicho sea también para la ciudad de Valencia, mira si somos una referencia. Pues así de importante es ese bioparque, tanto nos gusta cuidar también desde esta casa. Pepa, gracias por acompañarnos como siempre, felicidades, felicidades a todo el equipo, lo habéis celebrado ya el cumpleaños, está por salir la tarta en los próximos días. Todavía, mira, lo anunciamos ya, el último fin de semana de febrero es el que haremos la celebración oficial durante todo el fin de semana, tartas para los animales, tartas para las personas y bueno, actividades por supuesto especiales para compartir este 16 aniversario con todas las personas que quieran venir a celebrarlo con nosotros. Pues ahí estaremos, en esa celebración último fin de semana de febrero, coincidiendo ya con el inicio de las fallas que entiendo que también es una semana dura en el bioparque de visitas. Sí, a ver, fíjate, para la gente que viene de fuera también aprovecha para visitar bioparque, nosotros, bueno, nos mantenemos un poquito al margen, por ejemplo, del ruido y todo eso, con lo cual, también, esto nos lo han dicho efectivamente, hay veces que está la gente visitando la ciudad y bueno, necesita una tarde de tranquilidad, entonces, vienen, nos visitan, están unas horitas dando unas vueltas por bioparque y luego ya se vuelven al barullo de la ciudad. Pues Pepa, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos esta tarde en Valencia abierto, por abrirnos las puertas de Bioparque y nos vemos muy pronto con más novedades de ese gran parque de naturaleza y lo dicho, felicidades a todo el equipo. Muchísimas gracias. Un saludo.